Es importante destacar la importancia de estas actividades de prevención y promoción de la salud. A veces sucede que la vorágine del día a día en la Secretaría, con la doctora hace muy poco que estábamos, cinco y tres meses, y sucede esto, que la catarata de cuestiones a solucionar en forma inmediata que requieren una decisión, una determinación en el momento, hace que uno vaya postergando todas estas actividades que estaba diciendo de promoción y prevención. Y verdaderamente son muy importantes y nos hemos propuesto hacerlas, dedicarles un tiempo en la semana a programarlas. Hemos empezado hace unos meses ya, por ejemplo, se hizo una charla para cuidado y alimentación de adulto mayor que la llevó adelante la terapista ocupacional Agustina Iaquinandi y la nutricionista Karen Callaba. Esta semana el CEF estuvo realizando actividades con respecto a la semana del infarto, así que hubo actividades en Saldungaray, en Trespicos, en Sierra. También estamos realizando charlas de ESI, Educación Sexual Integral, en distintas instituciones, con también profesionales de salud de acá del distrito. Y bueno, esto que te decía de la promoción y la prevención, lo importante que es, seguramente los resultados no se vean, es un trabajo de hormiga, no se ve de un día para el otro, pero seguramente con una continuidad esto va a hacer que de acá a un tiempo seguramente se disminuyan los casos, es un ahorro y un beneficio en todo sentido, no solamente monetario en lo que es la salud pública, sino todo el trastorno que conlleva para el paciente y una familia afrontar una enfermedad de este tipo. Así que bueno, celebramos este tipo de iniciativas y vamos a seguir trabajando en eso.